Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que sí te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Yo soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y tanto mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Estoy duro enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Que soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Que soy un loco 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 Gracias por ver el video.